Bueno, si llegaron hasta acá es porque vieron mi Instagram y publiqué un video para poder avanzar y reflexionar sobre ese video, ¿no? Es un video de una música que ya les dejé, se llama ¿Por qué estás triste? Es una música que muchas veces nos da nostalgia al solo escuchar, ¿no? Porque es una música de nuestra sierra altiplánica que a veces está, muchas veces, afectada por la pobreza Y esto afecta que las personas de tercera edad tengan una economía muy baja y en esta música refleja todo Por eso ahí dice ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando y tus ojos se ven llorosos, no? Es porque todas las personas que están en esos lugares de la sierra andina a veces no tienen pan que comer o están sufriendo por el frío Ya que el gobierno se les ha olvidado y esta música refleja un gran sentimiento y una gran tristeza hacia eso Y si quieren seguir viendo, siganme en Facebook que ahí les dejo la parte final ¡Gracias!